¿Qué es la palabra de Dios? Si lo que estamos escuchando son palabras humanas, pues hay algunas páginas del Evangelio que las pondríamos entre paréntesis o directamente a lo mejor las arrancaríamos. Digamos, esto no me interesa, fuera. Esta no me gusta, esta no me cabe bien, esta no la entiendo. Pero si lo que tenemos delante dice San Pablo, acoged la palabra de Dios, no como palabra humana sino como palabra de Dios. Si es Dios mismo el que me quiere hablar, cuando alguna de sus palabras no me gusta o no la entiendo, o me parece fuerte o me resulta complicada o difícil de aceptar, lo que necesito es pararme delante de ella y pedirle a Dios mismo, pedirle al Espíritu Santo que me ayude a saber qué quiere decirme a mí, que me ayude a descubrir qué me está transmitiendo, de qué me está hablando, qué me quiere enseñar o en qué me quiere corregir o en qué me quiere animar. En vez de rehuirla, si es Dios mismo el que me está hablando a mí, si es Dios mismo el que está pronunciando su palabra para el que yo la escuche, pues a lo mejor me conviene detenerme. Y a veces ese detenerme no es suficiente escucharla en la misa o no es suficiente incluso escuchar la humilidad que haga uno u otro sacerdote. Es que me tengo que sentar yo y detener yo, pedir el Espíritu Santo y profundizar en esta palabra, masticarla, digerirla, pedir al Señor el poder comprenderla, profundizar en ella para que realmente pueda dar fruto en mi corazón y para que realmente pueda entrar dentro de mí, transformar mi vida. Porque mirad, la palabra del Evangelio que hemos escuchado hoy, que tiene como dos partes que van unidas, es una palabra fuerte, Jesús habla muy claro. Habla del matrimonio, de lo que es y de lo que no es, de lo que es el adulterio y de lo que no es el adulterio. Habla de lo que Dios ha querido desde el inicio de su creación, de cómo el hombre y la mujer que se unen en matrimonio son una sola carne y que si eso se rompe y hay otra unión, tiene un nombre y es adulterio. Lo habla con claridad. Entonces, a veces, esto queremos suavizarlo. Cuando alguna persona lo escucha, se puede sentir herida o puede sentir que no lo comprende. Pero es que para poder vivir lo que Jesús quiere que vivamos y lo que Dios, desde el principio de la creación, ha querido que vivamos, necesitamos tener la experiencia de su amor. Necesitamos vivir lo que se ha proclamado en la primera lectura. Esta profecía de Ezequiel, que es la historia del pueblo de Israel y que es la historia de amor que Dios hace contigo. Que Dios está haciendo contigo. Yo pasé junto a ti y te vi ahogándote en tu sangre. Y te dije, sigue viviendo. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Es una palabra preciosa de misericordia. Es una palabra durísima la primera lectura. No sé si habéis escuchado al final. Es verdad que está así un poco entrecortada para que no sea demasiado larga. Pero si no, buscad el capítulo 16 del libro de la profecía de Ezequiel. Es una palabra dura, fuerte. Pero al mismo tiempo que es dura, fuerte y clara es una palabra llena de ternura. Llena de compasión. Llena de misericordia. Yo creo que todos los cristianos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta experiencia. Que estábamos desnudos, ahogándonos en nuestra sangre. Es decir, todos hemos tenido la experiencia del sufrimiento, del dolor. Hemos tenido la experiencia de sentirnos indefensos. De no saber hacia dónde tirar. De no saber a qué acogernos. De sentirnos desamparados. De sentirnos a veces vapuleados por cosas que nos han pasado o que nos han venido sin comerlo ni beberlo. Pero también tantas veces de sentirnos heridos y destrozados por el peso de nuestros propios pecados. La solución para salir de esa postración, de ese charco de sangre del que hablaba el profeta Ezequiel para recuperar la dignidad y ser cubiertos de esa desnudez que nos deja expuestos a quien pase no es decir que todo va bien. No es tapar el pecado. No es llamar bien al mal. No es retorcer la palabra de Dios para que se ajuste a lo que a mí me va bien ahora. O yo entiendo que me va bien. sino que es dejarme levantar por el que puede levantarme. Si Dios te corrige, si Dios te habla con claridad y con fuerza como lo hace hoy con el Evangelio, no es para hundirte más. No es para aplastarte con su dedo acusador. No es para desesperanzarte y dejarte tirado. Es para decirte ¡Ey! Que yo te he creado para la vida. Que te he creado para la vida eterna. Sigue viviendo. Sigue viviendo. Y fijaos que después de toda esta historia de amor el Señor dice que Israel le ha vuelto a ser infiel. Dice pero no te atreverás ni a hablar cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Yo recuerdo cuando fui por primera vez al Santuario de la Divina Misericordia en Polonia. Tenía 15 años en 2009 y había una monjita que hablaba polaco y español y nos dijo ¿Qué es la misericordia? ¿Quién sabría definir la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Pues empezaban a decir una cosa, otra, tal y nos dijo la misericordia es el amor que no se cansa nunca de amar. Mira, el Señor no se va a cansar de ti porque te ama infinito porque te ama hasta la locura porque te ha amado dice el Evangelio de San Juan hasta el extremo. El extremo es hasta donde no se puede amar más. Así es como te mira el Señor. El Señor cuando te mira en tus pecados en tus adulterios que pueden ser del matrimonio a lo mejor en alguna de las personas que está aquí pero que son en nuestros adulterios entre comillas de cada día en nuestras infidelidades al Señor a lo que le hemos prometido a lo que Él nos ha llamado en nuestras faltas de amor en cada uno de los mandamientos y en cada uno de los tropiezos de todos los días cuando te mira yo pienso esto es una cosa a lo mejor muy subjetiva y muy personal que no mira como el policía que ve a un delincuente sino que te mira como el padre o la madre que ve a un hijo enfermo. Esa es la experiencia que yo he tenido en mi vida que el Señor no me mira como el juez que va a decir lo que merezco por lo que he hecho sino como el padre o la madre que dice Señor que se cure mi hijo y enferme yo. Y por eso te dice la verdad y por eso no te deja quedarte tirado en tus pecados y por eso no te dice chico tranquilo que no pasa nada hombre haz lo que puedas y ya está. No te dice ¡Ey! sigue viviendo déjame que te cure déjame que te corrija déjame que vuelva a tus pies a un camino de salvación no te conformes con lo que estás viviendo si has visto algo de mi amor si has visto algo de quien soy yo sígueme y una manera de seguir al Señor y de dejarse amar por Él es obedecerlo aunque a veces no entienda y si mis criterios no cuadran con los suyos no es intentar como os decía antes retorcer sus criterios para que cuadren con los míos es pedirle al Señor la gracia de poder entrar en la humildad y saber que Él es Dios y yo no soy Dios que el que dice lo que está bien y lo que está mal es Él no yo es la tentación que la humanidad tiene desde el principio seréis como Dios es en el conocimiento del bien y del mal si coméis de ese fruto ¿no? es nuestra tentación constante desde esta experiencia entonces puedes responder a una llamada desde esta experiencia entonces puedes entender que tu matrimonio es una vocación a mostrar el amor de Cristo por su iglesia y que por tanto en medio de tus luchas también en medio de tus dificultades hay una llamada a mostrar lo que es el amor sin límites el perdón sin límites la paciencia sin límites que es algo que va más allá de lo natural y me decía esta tarde una persona que un hermano suyo cuando se casó le decía oye yo no puedo decir como hacen los sacerdotes y las monjas cuando profesan que dicen si quiero con la gracia de Dios decía pues no no está en la fórmula se siente tú dices si quiero y ya está pero es esto soy consciente de que soy pobre de que soy débil pero soy consciente de que la llamada que Dios tiene para mí viene en el matrimonio como vivíamos o viene renunciando a formar una familia como el Señor nos llama a los sacerdotes a las religiosas a los consagrados a las vírgenes consagradas dice hay eunucos que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos que puedes responder a esto pero desde la experiencia previa de este amor de Dios sin la experiencia del amor de Dios todos los mandamientos todo lo que Dios te manda cae tantas veces sobre ti como una losa aunque sea verdadero y bueno aunque realmente sea lo único que puede hacerte vivir en plenitud tu ser humano te cae como una losa porque experimentas que no puedes hacerlo porque necesitas estar conectado a la fuente de su amor de su gracia de su espíritu de donde recibes la fortaleza la alegría la paz la paciencia el dominio de ti mismo de donde puedes interpretar los acontecimientos de tu vida a la luz a la mirada de Dios hoy muchos de los que hemos venido hemos venido a rezar por Sari también estamos ofreciendo esta misa por otros difuntos pero mañana hace un año que Sari falleció y el Señor nos concedió a muchos poder ver de cerca como Dios hizo con ella todo esto que ahora estábamos diciendo todo esto que hemos visto en la primera lectura todo esto que hemos escuchado en la oración colecta renovar la adopción filial descubrir que somos hijos de Dios todo esto que se ha cantado en el canto de entrada soy nacido de lo alto resurgido en el Jordán con agua y fuego me sellaste mi destino a la eternidad los cojos corren los mudos cantan la victoria inevitable del amor esta canción que es de Hakuna la hicieron después de una peregrinación a Tierra Santa donde renovaron el bautismo los jóvenes que iban y tuvieron esta experiencia he nacido de nuevo soy nacido del cielo he renacido en el Jordán en las aguas del bautismo Esari tuvo el privilegio y el detalle del Señor de muy poquito antes de morir poder peregrinar a Tierra Santa y después prácticamente de manera inminente en un mes consumar su peregrinación en esta tierra pero realmente el Señor en toda su vida porque toda su vida fue historia de salvación pero tal vez ella lo pudo ver con mayor claridad en los últimos años de su vida a través de tantas experiencias que el Señor le regaló y a través de su enfermedad que la fue haciendo más pequeñita más humilde le regaló poder vivir esto y es lo que quiere regalarte a ti y lo que quiere regalarme a mí estamos tan empeñados en aferrarnos a las cosas de este mundo estamos tan empeñados en que no nos falte el dinero y la salud que tantas veces nos olvidamos que hemos nacido para el cielo como celebrábamos ayer en la asunción de la Virgen que el Señor está haciendo esta historia preciosa fijaros lo que decía Señor ha cesado tu ira y más consolado Él es mi Dios y Salvador confiaré y no temeré los que vimos a Saria acercarse a la muerte vimos que Saria se acercó sin miedo sin temor confiaré no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación esta promesa se ha cumplido en ella y se cumple en cada uno de nosotros si nos abrimos a la misericordia de Dios sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación el agua es el signo de la vida de la vida eterna con gozo con alegría dad gracias al Señor invocad su nombre contad a los pueblos sus hazañas proclamad que su nombre es excelso pues que realmente en esta tarde a la luz de la palabra de Dios en la celebración de esta Eucaristía de este banquete que trae la salvación donde se actualiza lo que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz y la vida que nos ha traído con su resurrección hoy tú puedas entrar en esta alegría hoy tú puedas cantar con gozo en tu corazón hoy tú puedas dar gracias en tu corazón diciendo Señor todo lo has hecho bien has escrito recto en mis reglones torcidos donde yo pensaba que ya no podía seguir la historia tú has aparecido Señor al girar la esquina y has abierto una avenida un camino impresionante tú no has dejado de sorprenderme tú me has curado me has levantado y si ahora mismo no puedes experimentar esto ten la certeza en tu corazón pida al Señor la confianza confiaré y no temeré de que va a hacerlo de que lo está haciendo aunque ahora mismo tú no lo puedas ver que así sea y no hay